Lejos de los viejos edificios que caracterizan el paisaje habitual de la Habana, grandes coloridos mosaicos y caprichosas esculturas cubren casas y jardines y han transformado este barrio humilde en una explosión de arte y creatividad. Fusterlandia, como le llaman los cubanos a esta zona de Jaimanitas, en el extremo occidental de la capital cubana, es un proyecto colectivo encabezado por el artista cubano José Antonio Rodríguez Fuster, que empezó hace 25 años. Cuando Fuster comenzó en el año 1992, a hacer todo esto, Cuba estaba en ese momento en pleno periodo especial, es decir, había caído el muro de Berlín hacía un año, año y medio, algo así, y ya no teníamos el apoyo de la U, es decir, que había hambre en Cuba, no es un secreto para nadie, y este pueblo en particular era un pueblo de pescadores con personas muy pobres, y cuando Fuster empezó la gente pensaba que Fuster estaba loco, la gente decía, bueno, nosotros tenemos hambre, queremos comprar, no tenemos dinero para comprar comida, y este hombre nos está poniendo la casa bonita, es una cosa que no se entiende, pero hoy mismo estas personas entienden, 25 años después, que Fuster lo que tenía era una visión de lo que iba a ser con este pueblo. Bajo el nombre de La Alegría de Vivir, el proyecto va más allá de la casa, taller del artista cubano, involucra 51 inmuebles de los alrededores, dos paradas de autobús, la decoración del médico de la familia y pequeños espacios que han sido decorados para el disfrute de los niños. Fuster, a medida de los 80, tiene la oportunidad de participar en un intercambio cultural con Rumenía, y en Rumenía conoce la obra del gran famoso ceramista Constantín Brancuzzi, en el mismo viaje visita España y conoce la obra de Gaudí, cuando regresa a Cuba a finales de los 80, tenía la cabeza llena de ideas y dijo, bueno, yo tengo que hacer algo similar en Cuba. En los años posteriores, trató de reunir los recursos para poder comenzar. Todo esto que hay acá es material importado, la gran mayoría, de México, Colombia, Venezuela, República Dominicana, porque en Cuba no producimos mosaico. Fusterlandia es una iniciativa artística que también ha revitalizado la economía de la comunidad, porque no solo empieza a ser una de las atracciones turísticas con acceso gratuito en La Habana, sino que también permite a los dueños de las casas obtener ingresos adicionales. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud y Darío Álvarez, Notimex.